En este año de la misericordia, la diócesis de Ibarra ha elegido a la iglesia la Basílica La Dolorosa como centro de encuentro para los fieles que participarán en las peregrinaciones organizadas como actos penitenciales. En este año hemos visto un lugar más cercano, un lugar un poco más amplio como es la Basílica La Dolorosa en donde queremos congregar cada celebración jubilar, consideramos que este año va a ser mucho más grande. Por eso el lugar de concentración será siempre la Basílica La Dolorosa, ahí tendremos una celebración penitencial. Estas actividades forman parte de la agenda programada para el año de la misericordia. Para alcanzar la indulgencia plenaria los fieles deben participar de cada acto. Porque para ganar la indulgencia plenaria se requieren tres cosas fundamentales. Primero, la confesión y eso lo haremos en la Basílica La Dolorosa. Segundo, la peregrinación. Iremos en peregrinación desde la Basílica hacia la Iglesia Catedral. Tercero, la participación de la misa. Después de las peregrinaciones se realizarán las eucaristías en la Catedral, asumiendo el paso de la Puerta Santa que significa el paso del pecado a la gracia. Porque el paso de la Puerta Santa tiene esa simbología, encontrarnos con la vida que es Jesús, con la gracia de Jesús que nos quiere comunicar su amor y su perdón. Adicionalmente se tiene programado realizar cada mes una obra de misericordia. Para el mes de enero tenemos que esforzarnos en vivir esa obra de misericordia, dar de comer al hambriento, que es una de las obras de misericordia corporales y la espiritualidad, la espiritual será enseñar al que no sabe. Así, cada mes el cristiano va a poner en práctica lo que recibimos de Dios. Porque dice Jesús, bienaventurados, dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. También se tiene programado los jubileos de los confirmados, del niño por nacer, de las madres solteras, de los trabajadores, de los enfermos y de los sacerdotes. Es importante que concediremos cada jubileo, porque es el momento para identificarnos en la misión que Dios confía en nosotros y hacer este camino de fe. Realmente el año jubilar es la vivencia de la fe, las peregrinaciones tienen ese sentido, una celebración penitencial de fe en cual reconocemos el amor y el perdón de Dios. Con cámaras de DIGMAFLA, Elian España, Prisma Informativo.